El libro de Josué Por favor pueden abrir el libro de Josué en el capítulo 3 Gloria a Dios Que bueno es Dios Dios es maravilloso Josué capítulo 3 Cuando usted lo tenga dígame amén por favor Vamos a tratar de ser breves No nos vamos a extender Ya oramos Ya pusimos las peticiones al Señor Ahora vamos a leer algo breve de la palabra del Señor Josué capítulo 3 Nos dice la palabra versículo 1 en adelante Josué se levantó de mañana Y él y todos sus hijos de Israel Partieron de Sitim Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron ahí antes de pasarlo Y después de tres días Diga conmigo Después de tres días Los oficiales recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella A fin de que sepáis el camino Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros no habéis pasado Antes de ahora Por este camino Pero entre vosotros y ella Haya distancia como de dos mil codos No os acerquéis a ella Y Josué dijo al pueblo Santificaos Porque Jehová hará mañana maravillas Entre vosotros Y habló Jehová Josué perdón A los sacerdotes diciendo Tomad el arca del pacto Y pasar delante del pueblo Y ellos tomaron el arca del pacto Y fueron delante del pueblo Entonces Jehová dijo a Josué Desde este día Comenzaré a engrandecerte Delante de los ojos de todo Israel Para que entiendas Que como estuve con Moisés Así estaré contigo Tú pues Mandarás a los sacerdotes Que llevan el arca del pacto Diciendo Cuando hayáis entrado Hasta el borde del agua del Jordán Pasaréis en el Jordán Y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos Y escuchad las palabras de Jehová Vuestro Dios Y añadió Josué En esto conoceréis Que el Dios viviente Está en medio de vosotros Y que Él Echará delante de vosotros Al cananeo Al eteo Al ebeo Al fereceo Al jergueseo Al amorreo Y al jebuseo Y aquí el arca del pacto Del señor de toda la tierra Pasará delante de vosotros El medio del Jordán Tomad pues Ahora Doce hombres de las tribus de Israel Uno de cada tribu Y cuando las plantas De los pies de los sacerdotes Que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán Se dividirán Porque las aguas Que vienen de arriba Detendrán Se detendrán En un montón Y aconteció que cuando Partió el pueblo De sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes Delante del pueblo Llevando el arca del pacto Cuando los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados A la orilla del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo De la siega Las aguas Que venían de arriba Se detuvieron Como en un montón Bien lejos De la ciudad de Adán Que está al lado De Zaretán Y las que descendían Al mar de Araba Al mar salado Se acabaron Y fueron divididas Y el pueblo Pasó en dirección De Jerico Mas los sacerdotes Que llevaban el arca Del pacto De Jehová Estuvieron en seco Firmes En medio del Jordán Hasta que todo el pueblo Hubo acabado De pasar El Jordán Y todo Israel Pasó En seco Amén Amén Vamos a tratar De desgajar Hermano Este capítulo Es un capítulo Precioso Puedes sentarte Mi hermano Gracias por Mantenerte en pie Josué Dice la palabra Se levantó De mañana El levantarnos Cada día Hermanos Es un día De tomar decisiones Es un día De decir Que es lo que vamos A hacer Pero hay un mandato Hay un mandato Que Dios Le dio a Josué Dice Josué se levantó De mañana Él y todos Los hijos de Israel Partieron de Sitín Y vinieron hasta El Jordán Y reposaron ahí Antes de pasarlo Estuvieron ahí Preparados El Señor Les dijo Le dijo a Josué Que estuviera En un lugar Cuando llegara A la orilla Del Jordán Ahí tenían Que detenerse Porque Dios Le iba a dar La recomendación A Josué De cómo Iba a hacer La travesía Por ese Jordán Ese Jordán Representaba Hermano Una gran barrera Para que Él pudiera Obtener la victoria Cada uno De nosotros Tomamos decisiones Todos los días Y muchas veces Encontramos Grandes barreras Para poder llegar A nuestro propósito Pero déjame decirte Que si tú y yo Escuchamos la voz De Dios Hermano Dios nos va a indicar Que es exactamente Lo que tenemos Que hacer ¿Cuántos escuchan La voz de Dios? Si nosotros Somos personas Que oramos Personas Que buscamos El rostro Del Señor Cada mañana Hermano Dios nos va a hablar Y el día Va a ser un día fácil Porque tenemos La guianza La dirección Del Espíritu Santo Porque dice la Biblia Que Él nos guiará Hacia toda verdad Hacia toda justicia No hay No hay margen De error Hermano Cuando vamos A la presencia De Dios Cuando buscamos A Dios Primeramente Por sobre Todas las cosas Hermanos Dios nos va a dirigir A hacer las cosas Bien Bien Hermano Dios jamás Se va a equivocar En las decisiones Que Él nos dé A nosotros Que Él nos diga Las indicaciones Entonces tú vas A tomar decisiones Que no te vas A equivocar Porque ya hubo Alguien Ya hubo Un instructor Para decirte Cómo hicieras Las cosas Los jóvenes Cuando van a ir A hacer su examen De manejo Ellos primeramente Van a un instructor Y el instructor Les da las indicaciones Cómo tienen que manejar Cómo tienen que dar Las vueltas Cómo tienen que hacer Todas las cosas Que cuando ya van Con el inspector De manejo Él es fácil Porque ya fueron Instruidos Hacer las cosas De igual manera Cada uno de nosotros Hermanos Como hijos de Dios Cuando nos levantamos En las mañanas Vayamos primeramente Al Señor Levantémonos hermanos Con esa disposición De corazón No nos levantemos Enojados Porque se nos hizo Tarde Yo creo que todo 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 a veces Nos suceden cosas Que a veces Ni nos imaginamos De qué te ha detenido Dios De qué te ha Dios Cubierto De algún accidente Que venía Hacia tu vida A veces nos levantamos Enojados Porque la alarma No sonó O porque la esposa No nos levantó Pero hay un propósito Todo tiene propósito Hermanos En esta vida Pero veamos El propósito De bendición Sobre nosotros Porque si vamos A empezar a renegar Las cosas Van a salir mal Lo que mal comienza Mal termina Pero si comienzas Un día En bendición Vas a terminar El día En bendición Si hoy comenzaste Es el día hermano Buscando la presencia De Dios Estoy seguro Y 100% Que Dios lo va a sellar Con una bendición Sobre tu vida En esta noche Todo Todo Tiene un propósito En el Señor Versículo 2 Dice Y después de tres días Los oficiales Recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo Diciendo Cuando veáis El arca del pacto De Jehová Vuestro Dios Y los levitas Sacerdotes Que la llevan Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella A fin de que sepáis El camino Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes De ahora Por este camino Hay lugares Que nosotros Nunca hemos experimentado En nuestra vida Pero hay una dirección De parte de Dios Hermano Si nosotros levantamos Nuestra mirada Vamos a ver La mano de Dios Que nos va a estar dirigiendo Por donde ir Hay caminos Que a nosotros Dice la Biblia Nos parecen rectos Pero son caminos De muerte Y de perdición Hay decisiones Que nosotros hacemos Sin que Dios Nos diga Y nos va mal No sé si cuantos Han tenido Algunos trabajos Que no han pedido La dirección de Dios Y no han podido Hacer bien las cosas No han salido Bien las cosas Hay cosas Que vas a decir Es que yo nunca He hecho esto Pero si pides La dirección de Dios Dios te lo va a mostrar Cómo hacerlo Pero si no pides La dirección de Dios Te vas a quedar Atorado En esa circunstancia Que no vas a poder avanzar Dios siempre Nos va a guiar Dios siempre Nos va a dirigir Pero entre vosotros Dice aquí Y haya distancia Como de dos mil codos No os acerquéis A ella Fíjense Eran millares De personas Que iban con Josué Para tomar La tierra prometida El Señor Le dijo a Josué Que se detuvieran Frente Al río Jordán Que no pasaran El que iba a ir Al frente Era el arca De Dios Y que tipifica El arca De Dios Que tipifica El arca La presencia De Dios Es llevada Hacia adelante Josué Se detiene Con todo el pueblo Y se necesitaron Tres días Por eso le dice Al tercer día Caminarán Pero se necesitaron Tres días Para que el pueblo Se preparara Eran millares De personas A la primera No iban a levantarse Y caminar Ellos tenían que Ver la indicación Y se les da Una distancia De que Cuando se levantó El arca De los sacerdotes Levitas Dice levantaron El arca Tenía que ser vista Por toda la gente Toda la gente Cuando estaban En el campamento Josué les dice Tienen que ver El arca Tienen que ver La presencia De Dios Para que no nos perdamos Porque vamos a pasar Por un lugar Donde nunca Hemos pasado El pueblo Jamás había pasado Un río Y mucho menos Como estaba En ese momento Era un río Dice la Biblia Que se desbordaban Era el momento Era el tiempo Hermanos Donde Venían las crecientes Y se llenaba Ese río Pero iba a haber Algo Milagroso En ese lugar Iba a haber Algo Extraordinario Por eso Josué les dice Al tercer día Cuando el arca Se levante Caminaremos El arca Va a ir delante De nosotros Dice que hubo Una distancia Como de De nueve De cuantos codos Dice aquí De dos mil Dos mil y algo ¿Verdad? En esos codos Llevándolos A metros Eran como Nuevecientos metros De distancia Casi casi Un kilómetro De distancia Que se tenía Que levantar El arca Imagínense Esa distancia Todo el pueblo Tenía que mirarla Porque aquel Que no miraba El arca Se perdía De la misma manera De la misma manera Nosotros Como hijos De Dios Siempre Tenemos que estar Con nuestra mirada Hacia Dios Para no Perdernos Él es Él es El Señor Hermanos Para nosotros Es como la brújula Del barquero Que lleva Una brújula Le va guiando El barco Va sobre el mar Cuantos han ido En un barco Han experimentado Que ustedes Voltean hacia enfrente Y solo mira Agua Y agua Y agua Y agua No sabe Uno no sabe Ni para donde va Pero el capitán Si sabe Porque se está Dirigiendo Por una brújula Nunca he estado En una En una cabina De un avión Pero si de un avión Y yo cuando voy En el avión Yo veo solamente Nubes Y montañas Lejos Yo no sé Para donde va el avión Pero los capitanes Si saben Porque llevan Una brújula Como van guiados Nosotros Josué Le dijo al pueblo Cuando vean El arca Levantada Esa era la señal Para que ellos No perdieran De vista Hacia donde Dios nos iba a llevar Tú y yo hermanos Tenemos que poner Nuestra mirada En Dios No podemos perder De vista La presencia De Dios No nos podemos Distraer No nos podemos Dejarnos llevar Por la corriente Del mundo Tenemos que estar Puesta la mirada En el actor Y el consumador De la fe Que es Cristo Jesús Sobre él Está nuestra mirada Dice Josué Dijo al pueblo Santificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros Aleluya Versículo 5 Sin santidad Nadie Podrá ver A Dios Josué Le dijo A este pueblo No iba a ser Un ritual De costumbre De los sacerdotes De que fueran Y se lavaran Los pies De que lavaran Sus vestiduras No iba a ser Ese tipo De ritualismo En ese momento Que les dijo Josué Santificados Era de que hubiera Un encuentro Personal Con Dios De declararle A Dios Todos sus pecados Tú y yo hermanos Tenemos que hacer Una declaración Todos los días Dice la Biblia Que nosotros Tenemos abogado Para con el Padre Jesucristo Cualquiera Que hubiera pecado Tiene que ir Al abogado Ese abogado Se llama Jesús Sobre él hermano Poder pedirle Perdón Yo quiero ver La gloria de Dios Cada vez que estoy Reunido En la iglesia Yo quiero ver La gloria de Dios Hermanos Cada vez que Busco su presencia Cuando estoy en oración Cuando estoy estudiando La Biblia Yo quiero ver La gloria de Dios Hermano Pero como voy a ver La gloria de Dios Hermanos Si mi vida Está llena De prejuicios Si mi vida Está llena De cosas Hermanos Materiales Y de andar Viendo Cosas que no son De provecho A mi vida Yo no voy a poder Ver la gloria De Dios De esa manera Pero si santifico Mi vida Que si estoy En el internet Buscando una información Y aparecen cosas Ahí Ustedes creen Que yo voy a ver La gloria de Dios No la vamos a ver Ustedes creen Que si vamos Caminando por la calle Y vemos a una mujer Y la empezamos A desear Y usted cree Que yo voy a ver La gloria de Dios Verdad que no Sin santidad Nadie verá Al Señor Josué le dice Al pueblo Santifíquense Tengan un encuentro Con Dios Pídanle perdón A Dios Para poder Cruzar Este Jordán Para poder Entrar A la tierra Prometida En ese momento Había Un reto Para todo el pueblo Dice la Biblia Que todos Cruzaron el Jordán Eso quiere decir Que todos Se santificaron Que precioso Será cuando Estemos delante De Dios Y que me diga El Señor Donde están Los que te di a cuidar Que yo le pueda Decir al Señor Padre de todos Los que me distes Ninguno se perdió Solo el hijo De perdición Porque Estoy 100% seguro Que en cada congregación Siempre va a haber Un Judas Siempre va a haber Un traicionero No se haga La pregunta Que se hizo Judas ¿Qué dijo Judas? ¿Seré yo Maestro? No se dijeron Todos ¿Verdad? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y el Señor Le dice El que meta Su pan Pero hermanos Tenemos que Santificarnos Porque Tenemos que Cruzar Ese Jordán Este es el tiempo De la conquista Hermanos Por eso les estoy Predicando El libro De Josué Tú y yo hermanos Tenemos que Conquistarnos A nosotros mismos Para poder ser Los conquistadores De este mundo Si no te conquistas A ti mismo Déjame decirte Que estamos Perdidos No llegaremos A ningún lado La mayor Conquista Soy yo Porque Mi yo Pide la comodidad Mi yo No quiere Venir a la iglesia Mi yo Quiere andarse Divirtiendo Mi yo Quiere solo Estar viendo Televisión Mi yo No quiere Pegar un precio Por eso Tengo que Conquistarme A mi mismo Tenemos que Conquistarnos Porque no te dices A ti mismo Conquístame Señor Conquístame Señor Sé que Tú estás Aquí Porque cada día Dios está Conquistando Tu corazón Está Conquistando Dios Nuestra vida Porque si Dios no estuviera Haciendo nada Yo sé que Ahorita Tú estuvieras Viendo Televisión Estuvieras Viendo Un partido De fútbol Estuvieras Viendo Una telenovela Estuvieras Viendo Algún Programa O estuvieras En algún Otro lugar Que se yo En el gimnasio Estuvieras En otro lugar Pero Dios Está conquistando Nuestro corazón Por eso Buscamos Su presencia Porque Es lo más Precioso hermanos Buscar la presencia De Dios Entonces dice Aquí Josué le dice Al pueblo Santificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros Y habló Josué A los sacerdotes Diciendo Tomar el arca Del pacto Y pasar Delante Del pueblo Y ellos Tomaron el arca Del pacto Y fueron Delante Del pueblo Va la presencia De Dios Delante Del pueblo Entonces Entonces Dijo Jehová Entonces Jehová Dijo a Josué Desde este día Comenzaré A engrandecerte Delante De los ojos De Todo Israel Para que Entiendan Que como estuve Con Moisés Así Estaré Contigo Hermano En estos versículos Del 1 Al 5 El secreto De una vida Victoriosa De una vida Victoriosa Implica Primeramente Cuando el Señor Le habla a Josué Obediencia Diga conmigo Obediencia Es lo primero Que Dios Le pide a Josué Obediencia Si Josué No hubiera obedecido A la voz De Dios Hermanos Déjeme decirle Que no hubieran Conquistado nada Pero el obedeció Es el primer punto Obediencia Quiero Sacrificio Dijo el Señor Ya estoy Harto Ya no quiero Más sacrificio Obediencia Quiero Dios ya no quiere Que presentes tu vida Sacrificándote Siempre Obedece a Dios Simple y sencillamente Y las cosas Van a salir bien Si obedecemos A Dios Todo sale bien La ley Está para Marcarnos Pero el que Obedece La ley No le hace nada No le hace nada Entonces Es el primer punto Hermano La obediencia Dios Era el actor De esta operación Para obtener La victoria Era obedecer Sin tener Ninguna duda Cuando Dios Hermanos Te haga sentir Algo en tu corazón Solamente Obedécele a Dios Porque Él es el El actor El que va Llevando a cabo La operación Tú y yo Solamente Somos instrumentos En las manos De Dios No te creas Más grande Que Dios Si este lugar Un día Y con todo Mi corazón Le creo a Dios Que va a quedar Pequeño Ante la gente Que va a venir A este lugar Es Dios El que está Haciendo la obra No soy yo Ni eres tú Esta obra Es de Dios La iglesia Es de Dios En la iglesia Del hermano Francisco No mi iglesia No La iglesia De Dios Entonces el primer Punto Es obedecer Porque Dios Va haciendo La obra Hermanos Josué Designado Por el Señor Para que le Obedecieran Las indicaciones Tan sencillas Pero Importantes A veces yo te puedo Decir algo hermano Tan sencillo hermano Pero Póngame algo Más difícil Si esto es tan sencillo Que te estoy diciendo No lo puedes hacer Como te vas a hacer Las cosas Que te voy a decir Más adelante Que son más difíciles Primero hazlas fácil Y después vienen Las difíciles Estas son las pruebas ¿Verdad? Cuando tú vas a hacer Un examen Nunca te van a Las preguntas Más difíciles Siempre te van a Las más fáciles Porque te van a Ir preparando Para las difíciles Igual manera hermano Nuestras pruebas Como hijos de Dios Yo sé Aquí delante de Dios Ustedes De los que están Aquí en esta noche Hay hermanos Que están pasando Una prueba más difícil Que otro hermano Que otra hermana Pero cada uno Está pasando una prueba Pero Dios No te va a dar Una prueba más grande Que la que tú Puedas llevar La que tú Estás pasando Es la exacta Solamente Obedece a Dios Solamente Obedezcamos a Dios Hermanos Y Dios Va a hacer Lo demás Josué fue El hombre Designado Por el Señor Para conquistar El Señor Tomó a Moisés Para liberar Pero a Josué Lo tomó Para conquistar Ven la diferencia Usted Que quiere ser Un libertador O un conquistador Yo quiero ser El que conquista El que tiene La victoria La victoria final Yo quiero ser Ese tipo de persona Que tiene la victoria final Está el versículo Del 1 al 3 Vea la obediencia Que el Señor Le da Lo que le dice A Josué Josué se levantó De mañana Y él y todos Sus hijos de Israel Partieron de Sitín Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron ahí Antes de pasarlo Y después de 3 días Los oficiales Recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo Diciendo Cuando veáis el arca Del pacto De Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes Que llevan Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella Ah Josué Que fácil Lo que nos estás diciendo Claro que lo podemos hacer Claro No importa Está fácil Lo que estás diciendo Bueno Perfecto Entonces el versículo 4 Dice El secreto De una victoriosa Implica Disciplina Digan conmigo Disciplina Disciplina Acuérdense De 3 puntos Ok Ya el primero es Obediencia El segundo es Disciplina Versículo 4 Dice A fin de que sepáis El camino Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este lugar Si no tienes disciplina Si no tienes disciplina Te puedes perder Los soldados Cuando están en el ejército Les dan una disciplina Un entrenamiento De disciplina Y saben que tienen que pasar Ese entrenamiento Bajo una disciplina Que se les ha implicado Y si no son personas Disciplinadas Hermanos Están dispuestos A la muerte A los soldados Los levantan Muy temprano Y los acuestan Muy temprano Porque los están Preparando Están teniendo Un entrenamiento Para enfrentarse Al enemigo Tú y yo hermanos Cada día Estamos siendo Preparados La Biblia nos dice Yo siempre les he dicho Que Josué Es el libro Del Nuevo Testamento De Efesios Hay una lucha Ahora para la iglesia Para ti Para mí Que no es enfrentarte Cuerpo a cuerpo No es contra carne Ni sangre Sino contra las potestades De los vientos Es una lucha Espiritual Y Dios nos está preparando Día tras día Para esas guerras Espirituales Y si no tienes Esa disciplina De parte de Dios Hermanos Déjame decirte Que vas a estar A expensas Del enemigo ¿Y cuál es la disciplina Hermanos? Como ejército De Dios Tenemos que Buscar La dirección De Dios A través De su palabra A través de la escritura Señor ¿Qué me quieres decir En este día? Enséñame Señor Yo quiero Dar la imagen La estatura Del varón Perfecto Señor Cuando vengan Las pruebas Las situaciones Difíciles Señor Ayúdame Que tú seas tú El que vayas Delante de mí Así como fue Josué El Señor Iba delante De él Él solamente Fue un instrumento Tú y yo Somos instrumentos Para Dios También Pero bajo La disciplina De Dios Disciplina Para seguir El arca Que era Cristo A una distancia De 900 pies O metros Gente Gente que si Se podía Acercar Más Al arca Le dijo Josué A una distancia No pueden Acercarse Más Porque aquel Que se acercara Más ¿Qué le podría Pasar? Podría morir Podría morir ¿Se acuerdan Cuando David Llevaba el arca? Y este hombre Dice que Cuando llevaban El arca En sus hombros Perdón Cuando la llevaban En los carros Porque la llevaron De una manera Diferente No como tenía Que haber llevado El arca A la casa De David Dice que El carro Donde las llevaban Las ruedas Tropezaron Y se movió El arca Como que se iba A caer Y uno de los hombres Uno de los levitas Llegó y tocó El arca Y en ese momento Cayó fulminado Probablemente Quiso hacer Una buena obra Pero no era De la manera Como Dios Les había dicho Que hicieran Tú y yo hermanos Tenemos que tener Una distancia Una distancia De lo que Dios Te da a ti No podemos Pasarnos límites No podemos Hacer las cosas Como nosotros Nos de la gana Dentro de la iglesia Hay un límite Cada uno Tiene un don Cada uno Tiene una manera De servir a Dios Tú no Tú no te puedes Pasar Del límite De las damas De lo que te están Diciendo Los caballeros No se pueden Pasar de ese límite Porque si no Está esa disciplina Hermanos Puede venir La muerte Hacia nuestras vidas Que no vamos Que no vamos a estar Conforme Que vamos a estar Renegando Hay cosas Hermanos Que tenemos Que guardar El límite Donde Dios Nos dice No se si me Estoy dando Entender Hay muchos Hay muchos Que están Aquí en este lugar Y pueden decir Yo puedo Predicar Mejor que el pastor O yo puedo Cantar mejor Que el hermano Carlos O yo puedo Dirigir mejor A las damas Los caballeros Pero porque Pusieron a ser Hermanos Y acaba de llegar Con los niños Yo tengo una Educación Mejor Y podría yo Ser mejor Instrumento Para la escuela Dominical Etcétera Pero hay límites Donde tú Estás sirviendo Hazlo con todo El corazón Josué les dijo A una distancia A una distancia No te acerques Más Es la disciplina Tenemos que ser Gente de disciplina Hermanos No perder También de vista El arca Y tenemos que Seguirla El pueblo De Dios Recibió Las instrucciones Y si no Hubieran sido Disciplinados Se hubieran Quedado Pero en ese Momento Había un reto Delante de ellos Porque ellos Hermanos Cuando llegaron Frente al río Jordán Ellos miraron Que se desbordaba Ese río Era un reto Y obedecieron A la palabra De Josué Pero ellos Estaban A la expectativa Que iba a hacer Josué Para poder Llevar a ese pueblo A cruzar El Jordán Cuando ese río Bajaba Podían cruzarlo Caminando Pero no seco Pero en el tiempo Ese que estaba Y eran estos meses En los meses De abril En el mes De Sim De Sitim Son los meses Donde se desbordan Los ríos Donde Las montañas Que tienen nieve Empiezan a caer Todo el agua Y es por eso Que es el tiempo Donde ese río Viene hermano A una velocidad De 8 a 10 Kilómetros por hora Viene la corriente Fuerte Y Dios le dijo En ese tiempo Que era el momento Para cruzar el río Para que ellos No lo fueran A cruzar Con sus propias fuerzas Iba a haber algo Sobrenatural Que Dios iba a hacer Dios hermano A nosotros También nos dice Que dependamos De la mano De Dios No de nuestra fuerza Lo que tú emprendas Hermanos Tienes que siempre Darle la gloria A Dios No porque eres sabio Eres inteligente Eres fuerte No hermano De eso nada te sirve Tienes que depender De la mano de Dios Tienes que depender Tenemos que ser humildes Delante de Dios Entonces es el punto Número 2 La disciplina El punto número 3 El versículo 5 Nos dice Y Josué dijo al pueblo Santificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros El secreto De una vida victoriosa Implica Santidad Santidad Josué No está hablando De una limpieza externa Está hablando De interna De el corazón Que se santifiquen Internamente Está hablando De una purificación Espiritual De una relación Personal con Dios Examinarse A sí mismo Arrepentirnos Confesar Nuestros pecados Y la limpieza De la La súplica De una limpieza Interna Hermanos Esa es nuestra súplica Día tras día Delante de Dios Queremos ver La gloria de Dios Manifiesta En nuestra familia En nuestros hijos Que digamos Oh nuestros hijos Están buscando De Dios Oh yo veo La gloria de Dios Sobre mi familia Veo que Dios Suple nuestras necesidades Veo que Dios Está con nosotros Pero para ver Todo eso Tenemos que estar Limpios Santificados Delante de Dios Santificados Delante de Dios Para experimentar Las maravillas Y los milagros Sobrenaturales Tenemos que estar Limpios Limpios Entonces Jehová dijo A Josué Ahí le vuelve A decir En el versículo 7 Desde este día Comenzaré a engrandecerte Delante de los ojos De todo Israel Para que entiendan Que como estuve Con Moisés Así estaré contigo Cuando nosotros Hermanos Empezamos Empecemos A obedecer a Dios Empecemos hermanos A tener disciplina Interna En nuestro corazón Y una santidad Hermanos Entonces Dios dice aquí En el versículo 5 Nos hará grande Nos engrandecerá Engrandecerá Delante de todo el pueblo Dios hermano Quiere hacer una nación Grande Delante de nosotros Aquí en esta iglesia Ministerio hispano Quiere Dios Levantarlo hermano Quiere Dios Mostrar su gloria En este lugar Pero hay tres cosas Que Dios nos está pidiendo Obediencia Disciplina Y santidad Bendito sea Dios Ahora dice más adelante Quiero ir al versículo 10 Y añadió José A lo que Dios ya A lo que José ya les había dicho Desde el principio El versículo 10 Añade algo a José Como diciendo Ah Espérense Algo más todavía Antes de cruzar este Jordán Quiero recomendarles Algo más Es como que yo les dijera En esta noche Hermanos Espérense Algo más Quiero decirles Obediencia Disciplina Y santidad Pero hay algo más Para tener la victoria De Dios Versículo 10 Le dice Le dice Josué al pueblo Del versículo 9 Y Josué dijo A los hijos de Israel Acercaos Escuchar las palabras De Jehová Vuestro Dios Cuanta gente Hoy en día Le cuesta Acercarse A escuchar La palabra de Dios El día domingo Teníamos 100 personas Incluyendo aquí Los niños ¿Cuántas personas Hay ahorita En esta noche? ¿Unas 20? ¿Se dan cuenta Qué difícil es? Porque muchas veces Venimos Nada más por costumbre Por religiosidad Porque es el domingo Pero Dios No quiere Ese tipo De personas Dios quiere Personas Que le busquen En espíritu Y en verdad Yo sé Que tú estás En esta noche Porque Le estás buscando Con todo tu corazón Hay mucha gente Que no quiere Escuchar la palabra Una palabra Que venga directa De Dios A nuestro corazón Porque cuando Hay muchos Te lo están Diciendo a ti O ese es para El hermano O para Fulanito De tal Somos bien Dadivosos Repartimos A todo mundo Y cuando salimos ¿Qué decimos? No pasó Nada No sentí Nada Lo mismo De siempre Dios estuvo Hablando Cada quien Tiene que Tomar su parte La Biblia Dice Escudriñarlo Todo Y retener Lo bueno Y Dios Es bueno Y para siempre Su misericordia Aleluya Quiero seguir Aquí hermanos Y añadió Añadió Josué En esto Conoceréis Que el Dios Viviente Está en medio De vosotros Y que el Echará delante De vosotros Al Cananeo Al Eteo Al Ebeo Al Fereseo Al Gergeseo Al Amorreo Y al Jebuseo Siete Enemigos Siete Enemigos Que están Introducidos Dentro De las Congregaciones Josué Le dijo Al pueblo En ese momento No estaban ellos Porque ellos Iban a ir A conquistar Canaán La tierra Prometida Y en Canaán Estaban Los cananeos Estaban Todos los Feos Y Josué Les prevé De estos Tipos Están Dentro De esa Ciudad Y dentro De la Iglesia Dentro Del pueblo De Dios Están Introducidos Todo este Tipo De personas Número Uno El cananeo Escuchen bien Esto Voy a ir Rapidito Voy a ir Lo más rápido Que pueda El espíritu De orgullo Es el cananeo Si quiere apuntarlo Apúntelo Son siete Cananeo El espíritu De orgullo Póngale una Marca Libro De Josué Y va Conmigo Libro De Proverbios Capítulo 16 Por favor Proverbios Capítulo 16 Versículo 18 Antes del Quebrantamiento Es la Soberbia Y antes De la Caída La altivez De espíritu Antes Antes De la Soberbia Antes del Quebrantamiento Es la Soberbia Somos Muchas Veces Tan Soberbios Que no Dejamos Que Dios Obre Y Quebrante Nuestro Espíritu Quebrante Nuestra Alma La Biblia Dice Que al Altivo Dios Lo Ve De Lejos Pero Al Humilde Dios Lo Atiende Quebrantemos Nuestro Corazón Delante De Dios Cuando Estemos Delante De Él Isaías Capítulo 57 Dice Más Adelante Aquí Isaías 57 Versículo 15 Hablando Del Espíritu De Orgullo Es que Somos Bien Orgullosos Pero Dios Nos Habla Que Dentro De La Congresión Están Estos Siete Espíritus Isaías 57 15 Porque Así Dijo El Alto Y Sublime El Que Habita La Eternidad Y Cuyo Nombre Es El Santo Yo Habito En La Altura Y La Santidad Y Con El Quebrantado Y Humilde De Espíritu Para Hacer Vivir El Espíritu De Los Humildes Y Para Vivificar El Corazón De Los Quebrantados Aleluya Aleluya Donde Habita Dios Hermanos En Los Humildes De Espíritu Que No Hayan Esos Cananeos Dentro De Nosotros Y Si Hay Dentro De Tu Vida Hermano En Este Momento Empieza A echar Fuera Todo Orgullo Toda Vanidad Toda Soberbia Échalo Fuera En El Nombre Del Señor Eso No Es De Dios No Seamos Orgullosos No Seamos Altivos El Número Dos El Eteo Es El Espíritu De Temor En Romanos Capítulo 8 Acaso Dios Te ha Dado Espíritu De Temor Verdad Que No Romanos Capítulo 8 Nos Dice Versículo 15 Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cuál Clamamos Abba Padre No Tenemos Espíritu De Temor Dentro De Nosotros Porque Hemos De Tener Temor Hermanos Si Dios Es Con Nosotros Quien Contra Nosotros El Es El Que Levanta Su Pueblo Todo Espíritu De Temor No Es De Dios Hermano Hay Gente Que No Puede Ni Dormir Hay Gente Que No Pueden Ni Apagar La Luz Porque Hay Espíritus De Temor Que Llegan A Sus Vidas Mi Amor No Vayas Apagar La Luz Por Favor Hasta Que Me Duerma Yo No Puedo Pasar Por Este Lugar Porque Siento Que Hay Espíritus Que Me Están Atacando Dios No Nos Ha Dado Un Espíritu De Temor Sino De Poder Y De Dominio Propio Dios Nos Ha Dado Espíritu De Poder Y De Dominio Propio No Hay Espíritu De Temor Segunda Timoteo 1 7 Porque No Nos Ha Dado Dios Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Lo Leyeron Vuelvan a leer Porque No Nos Ha Dado Dios Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Ese Es El Espíritu Eteo El Espíritu De Temor El Que Nos Quiere Apagar El Que No Puedes Tú Hacer Las Cosas No Sirves Para Nada No 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 Hermano No Hay Temor En Nuestras Vidas Y Aquí Hay Un En El Que Sigue Hermanos Este Está Tremendo Hermanos El Ebeo Este Es El Adorador De Ídolos Nosotros Ya No Tenemos Imágenes Para Adorarlas ¿Verdad? O Todavía Tiene Su Imágen Ahí En Esquinita Con Una Veladora ¿Verdad Que No? ¿Verdad Que No? Eso Espero Yo Porque La Biblia Dice Que No Tendrás Imágenes Ajenas ¿Verdad? Como Hijos De Dios Dios Ya Nos Ha Sacado De Las Tinieblas Y Nos Ha Puesto En La Luz Nos Ha Alumbrado Nuestro Entendimiento No Tenemos Esas Imágenes Pero Si Tenemos Imágenes En Nuestro Espíritu En Nuestra Mente Tenemos Ídolos Que Adoramos A Mi Hijo No Me Lo Toque Que Se Convierte En Un Ídolo Porque Vale Más El Hijo Que Dios Porque Muchas Ves Le Dicen Hermano Porque No Viene La Iglesia Es Que Mi Hijo No Quiere Venir A Quien Estás Adorando Al Hijo A La Hija Hermano Porque No Pudiste Venir Es Que Mi Trabajo Hermano Mi Trabajo Y Si No Trabajo Pues No Como Pero Dios Siempre Te Va Las Cosas En Conquistar Que Les Dije Obediencia Disciplina Y Santidad Entonces El Trabajo Se Convierte En Un Ídolo Hermano Porque No Estuvo Una Hermano Que Estaba Mi Carro Estaba Muy Sucio Otro Ídolo Es Que Miren Los Rines Que Le Acabo De Comprar No No Se Pueden Estar Ensuciando Porque Se Van Llenar De No 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 El Estéreo Hermano Tengo Que Mantenerlo Bien Porque La La Pantalla Que Le Puse Tenemos Ídolos Nuestra Casa Es Que La Estoy Limpiando Se Convierten En Ídolos Hay Muchos Ídolos No Son Imágenes Pero Si Son Nuestros Amores Que Amamos Más A Estas Cosas Todo Lo Que Se Interponga A Dios Se Convierte En Un Ídolo Ahí Le Dejo Todo Todo Lo Que Se Interponga Para Servir A Dios Es Un Ídolo Aún Hasta Nuestros Familiares Aún Hasta Nuestras Nuestros Hijos Cuidadito Es El Espíritu De Ebeo El Cuarto Fereceo Espíritu De Duda Romanos Va Conmigo Romanos 8 No Podemos Estar Dudando En Quien Hemos Creído Hermanos En Un Dios Vivo En Un Dios Poderoso En El Cual Nuestra Confianza Nuestra Mirada Está Puesta En Dios No Podemos Estar Dudando ¿Será Verdad Que Me Voy Al Cielo O Me Voy Al Infierno Dios Ya Pagó Ese Precio Ya No Puede Haber Ninguna Duda En Ti Dios Ya Lo Hizo Por Ti Por Mi La Escritura Nos Dice Romanos 8 Por Favor Capítulo Capítulo 8 Versículo 38 Y 39 Por Lo Cuál Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Aleluya Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Criada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro No Puede Haber Duda En Ti Hermanos Cuando Partamos De Esta Tierra Hermanos Ten La Seguridad La Certeza De Que Vas Estar En La Presencia De Dios Pero Para Poder Conquistar Para Poder Estar En La Presencia De Dios Hay Hay Tres Cosas Que Dios Nos Está Pidiendo La Obediencia Hermano La Disciplina Y La Santidad Para Ser Conquistadores Número Seis Por Número Cinco Para ir Rápido El Jergeseo El Que Retrocede Aleluya Cuantos Han Retrocedido Cuantos Se van Hacia El Mundo Cuantos Se van Y Dicen Yo Ya No Quiero Más Ya Estoy Cansado Dicen Que Dios Viene Que La Venida De Jesucristo Se Acerca Y Yo No Veo Nada Yo Me Quedo Aquí Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Dicen Conmigo Yo No Soy De Los Que Retrocedo Lucas 9 62 Lucas Capítulo 9 Versículo 62 Y Jesús Les Dijo Ninguno Que Poniendo Su Mano En El Arado Mira Hacia Atrás Es Apto Para El Reino De Dios Si Ya Estás Aquí Hermano Con Todo Mi Corazón Te Digo Ya No Puedes Volver Al Mundo Ya No Somos De Este Mundo No Puedes Retroceder Hermano O Si Retrocedes Y Te Quedas En El Mundo Déjame Decirte Que No Fuiste Llamado Tú Mismo Dejaste Tu Salvación Tú Mismo Dijiste No Quiero Nada Yo Sigo Con Los Deleites De Este Mundo Nos Dice Otra Otra Lectura En Hebreos Capítulo 10 Versículo 39 Nos Nosotros 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 Somos De Los Que Retrocedemos Capítulo 10 Versículo 39 Antes De Comenzar Con Los Hombres De Fe Dice Aquí El Versículo 39 Pero Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Para Perdición Sino De Los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma El Alma Que Pecare Ciertamente Morirá Entonces Tenemos Que Seguir Adelante Aunque Hayan Luchas Pruebas Situaciones Difíciles Pero Dios Es Con Nosotros El Amorreo El Espíritu De Babel Es Un Espíritu De Confusión Se Hicieron Una Torre En Aquel Tiempo Para Poder Hermanos Hubo Muchos Idiomas En El Cual Hubo Una Confusión Tremenda Dentro De Las Iglesias No Puede Haber Confusión Pero Es Que Aquel Dijo Una Cosa No Pero Es Que No Es Así De Esta Manera No Pero Que No Es De Esta Manera Es Así No Pero Que No Es Así Todo Mundo Confundido Todo Mundo Confundido Nosotros No Podemos Estar Confundidos El Libro De Proverbios Nos Habla De Esta Palabra Capítulo 18 Versículo 21 Dice La Muerte Y La Vida Están En Poder De La Lengua Y El Que La Ama Comerá De Sus Frutos En Ti Está El Poder Hermano De Desatar Bendición O De Desatar Maldición Lo Que Atemos En La Tierra Será Atado En Los Cielos Y Lo Que Desatemos En La Tierra Será Desatado En Los Cielos Lo Que Tú Declares Eso Va A Ser Hermanos No Puede Haber Confusión En Tu Vida No Puede Haber Confusión Número 7 Jebuceo El Que Contamina El Que Tiene Mal Vocabulario El Que Tiene Malas Expresiones Jebuceo Es El Que Contamina Como Hijos De Dios Con Esto Termino Vaya Conmigo A Romanos Capítulo 12 Y Versículo 2 Este es El Último Versículo Que Leemos Romanos 12 Versículo 2 No Os Conforméis A este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobéis Cuál Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Tenemos Que Renovar Todo Nuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Todo Hermanos Nuestro Vocabulario La Biblia Dice Que No Es Lo Que Entra Lo Lo Que Contamina Sino Lo Que Sale De Tu Boca Yo Puedo Meter Muchas Cosas Comer Comer Y Comer Y Comer Comer Y Leer Libros Y Estudiar Aquí Y Ver Programas Estoy Metiendo Y Metiendo Metiendo Muchas Cosas Y la Biblia Dice Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Y De Lo Que Esté Lleno Tu Corazón De Eso Va A Hablar Tu Boca Y Lo Que Tú Hables Va A Ser De Bendición O Va Ser De Maldición Por Eso Dice Que Tenemos Que Renovar Nuestro Entendimiento Como Yo Como Hijo De Dios Voy A Estar Expresándome De Una Manera Mal Un Vocabulario Grossero Hermanos Como Hijo De Dios Ya No Nos Queda A Nosotros Ya Hemos Sido Limpiados Y Dios Limpia Nuestro Interior El Hombre Está Limpiando El Exterior Pero Dios Limpia Internamente Dios Mira Tu Corazón Dios No Mira Lo De Afuera Lo De Afuera Es La Expresión De Lo De Adentro Si Estás Limpio Adentro Automáticamente Tu Espíritu Está Limpio Tu Cuerpo Está Limpio Así De Sencillo Entonces Tenemos Que Renovarnos Si Yo Miro Un Carro Que Está Bien Limpiecito Por Dentro Por Fuera También Está Limpio Porque No Vas A Lavar Tu Carro Solamente Por Dentro ¿Verdad? Entonces Nosotros Tenemos Que Renovarnos Cuidado Con Nuestras Expresiones Si Todavía Somos Personas Que Ay Se Me Salió Ay Se Me Chispo Dios Entonces No Te Está Actuando En Ti Y La Biblia Dice Que Tenemos Que Hacer Morir Al Viejo Hombre Al Viejo Que Se Muera A La Vieja Que Se Muera Al Viejo Hombre Que Habita Dentro Nosotros La Vieja Naturaleza Que Hay En Nosotros Que Muera Para Que Viva Cristo En Nosotros Para Que Él Tome Control De Nuestra Vida Amén Estamos Contentos Que Dios Nos Habla Entonces Ya Tienen Estos Siete Espíritus Hermanos Que Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Entonces Nosotros Para La Conquista Tenemos Que Renomar Todo Nuestro Ser Lo Que Dice En Romanos Capítulo 2 Capítulo 12 Versículo 2 No Sal De Este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobe Para Que Comprobe Cual Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Amén Dale un Aplauso Al Señor Bendito Sea Dios Seguimos La Próxima Semana En El Capítulo 3 Me Quedé En Versículo 10 Ok Ya No Les Sigo Porque El Tiempo Ha Caminado Pónganse De Pie Por Favor Vamos A Dale Gracias A Dios En Esta Noche Y Si Estás Muy Contento Y Estás Muy Agradecido Con Dios Si Hermana En El Amorreo No Puse Proverbios 18 21 El Espíritu De Confusión Espíritu De Babel En El Ebeo No Le Puse Citas Porque Hay Muchas Citas Que Hablan De Ídolos Usted Ya Las Conoce No Tendrás Imágenes Ajenas Le Dijo De Le Tendrás